Recién llegada a Italia, probamos una auto hormigonera Fiori. Te permite tener hormigón garantizado y certificado en tu obra. Estamos acá con Antonio Galovic, que es de Fiori. Tenemos la suerte de tener a alguien de fábrica acá, presentando lo que es esta auto hormigonera que tenemos atrás. También la gente de Ormetal nos permitió probarla acá. A través de Grupo Viales, que es el representante oficial para Argentina. Así que comentarnos un poquito de lo que es Fiori a nivel mundial y después nos metemos un poquito en lo que es este producto que estuvimos probando hoy. Fiori es una empresa italiana que nació en el año 1947 produciendo dumpers y luego en la evolución de la maquinaria empezó con el concepto de las auto hormigoneras o hormigoneras autocargantes. Es el principal productor de auto hormigoneras en el mundo. Representamos más del 50% del mercado mundial con una producción superior a las 1.600 unidades al año, entre dos unidades productivas, una en Italia y otra en India. Básicamente tenemos un producto de nicho, de mercado, que atiende el sector de los que desean controlar la producción de hormigón en cualquier momento, en cualquier sitio. Considerando que hoy tecnológicamente es el único producto que permite producir hormigón certificado en cualquier condición. porque el equipo como tal permite tener la flexibilidad, controla todo el proceso de producción como si fuera una planta de hormigón y tecnológicamente maneja todos los componentes aditivos, cemento, arena, piedra. Comentarle a la gente del mercado vial y del constructor que está viviendo por ahí por primera vez, ¿cuáles son esas ventajas y flexibilidad que ofrece para el cliente? Ok, primero me gustaría resaltar que no es un instrumento de trabajo para sustituir a ninguno de los sectores que produce hormigón. Es un complemento que permite solucionar problemáticas de producción de hormigón en diferentes condiciones de manera más eficiente. Entonces, un vehículo que posee transporte y capacidad de producción y movilidad en la misma pieza. El proceso de cero es tener los agregados en sitio y el cemento en sitio, aditivos si es necesario utilizar aditivos químicos, la máquina de gestión aditivo y puedes procesar cualquier diseño de mezcla, como dije anteriormente, para cualquier tipo de hormigón. Sea un hormigón desde un hormigón muy seco con una relación agua-cemento muy baja o hasta 100% seco, hasta un hormigón muy fluido como puede ser un hormigón autocompactante. Entonces, la limitación en la industria no es un obstáculo para el que quiera adquirir un vehículo de estos que produce hormigón. Puede ser desde el pequeño constructor que hace producciones pequeñas de 20 metros cúbicos al día, como puede ser el gran constructor que hace producciones altas de 200 metros cúbicos al día, porque las unidades tienen un rendimiento bastante razonable. Una unidad de 4 metros produce entre 3 y 4 ciclos a la hora, si están los componentes en el sitio, lo que te permite hacer entre 2 y 16 metros cúbicos a la hora, donde el número de metros cúbicos va a ser en función del número de unidades que tengas trabajando. Tenemos proyectos donde han trabajado 50 o 60 máquinas simultáneamente en tramos ferroviarios de 300 kilómetros de longitud, donde han hecho micro plantas a lo largo del trayecto para atacar. Es una constructora de renombre internacional, que han cambiado su manera de producir hormigón en vez de montar plantas, a producir con micro plantas de este tipo que le permiten producir a lo largo de un tramo, donde con otro modelo de producción sería una complicación no solamente logística sino también ambiental. Como nos decías, este es un producto que por ahí al principio se lo vio el concretero o el hormigonero, lo vio como el enemigo y ahora principalmente también es uno de los grandes clientes de este tipo de productos. Las principales hormigoneras a nivel mundial están empezando a comprar unidades de estas para atender precisamente esas necesidades donde originalmente para ellos era imposible suprir hormigón certificado, porque ellos tienen un proceso de control de calidad que hoy en día se los permite a la unidad. Es lo que veíamos, ¿no? La computadora tiene montada con una computadora que le permite, como decías vos, dosificar las distintas cantidades para producir el hormigón que está previsto para el día y después entrega un ticket o también a través de USB se puede bajar como para certificar a la constructora cuál es el producto que se está entregando. No solamente es que te indica las cantidades que fueron ubicadas, es que viene respetado el diseño de mezcla como tal. El operador viene siendo guiado por la computadora para hacer el match de cada uno de los componentes sin incluir exceso, de respetar las tolerancias que normativamente están especificadas para la producción. El equipo te permite la traceabilidad de toda la producción del día. Tú puedes tener en la computadora hasta 80 ciclos grabados, que normalmente son suficientes para el día. Tú vas a la producción y te lo identificas por operador, por tipo de mezcla, cada uno de los componentes aislados. Por lo tanto, tú puedes llevar control de tu inventario y también identificar los errores que algún operador haya cometido. Justamente hoy lo que vimos acá, tenemos un cliente ideal donde están haciendo una planta industrial, donde tienen distintas, por decirlo de alguna manera, distintos hormigones para una calzada o para una loja más grande que tiene que resistir mucho más. Esto lo que vos decías le permite a través de este equipo desificar distintos hormigones en el mismo día para distintos trabajos y hoy lo vimos, para calzadas, para columnas, realmente una herramienta para el constructor y el hormigonero espectacular. Bueno, puedes ubicar hasta 32 diseños de mezcla en el computador, que es una amplia flexibilidad y cada diseño de mezcla tolera 8 componentes. Todo eso puede ser controlado dentro de la máquina, registrado, pesado, dosificado para certificar el proceso que es lo que le interesa al productor, al cliente que es el constructor o al cliente final que es el dueño de la obra. Necesita saber que su obra está cumpliendo con las especificaciones que tiene previstas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación.